Pero, ¿qué podemos aprender de los del domingo? Vamos a aprender que votaron menos de la mitad de la gente que tenía que votar. La cantidad de personas en capacidad del voto son 7 millones y apenas votaron 2 millones y medio. Si los políticos se respetaran un poquito, trataran, trataran de hacer una reflexión y saber que hay que ir a la calle a buscar a la gente. Y que nadie me diga a mí, el pueblo me eligió. Eso de pueblo significa mucha gente. Pueblo es los 7 millones de gente en capacidad de votación. O sea, que hay gente que llegaron a ser, van a ser diputados, senadores, regidores, etc. Pero que no vengan a utilizar el término, el pueblo creyó en mí. O sea, que aquí es bueno que se haga la reflexión y no se celebre todo. Además, le decía yo al ingeniero Miñoso, que dicho sea de paso, le mando mi condolencia a la familia completa por la muerte de su suegra en Salcedo, el ingeniero Miñoso. Fue que me enteré ahorita de que su suegra había fallecido. Entonces, le decía a ustedes que el sabotaje, si lo organizaron la parte de Leónel, Roberto, Rosario, medio permiso con la OEA, el sabotaje del 16. Eso le salió excelente a ese grupo. Dieron un palo. Los resultados de ayer tienen que ver con ese fenómeno. Además, la división del PLD es parte también de esa naturaleza. Pero que no crea a Leónel que él no va a ser golpeado con esa división. Leónel puede ser que sea su entierro histórico, políticamente hablando. Leónel Fernández. O sea, él provocó la división, pero eso también le va a caer encima a él. Esto es casi seguro. Y la tercera razón para que se diera lo de ayer. El discurso del 27 de febrero de Danilo Medina fue un discurso que no correspondió al acto del sabotaje. Fue un discurso cobarde. Ocultó verdades que él la conoce. Él va a hablar mañana, lo más probable que quiera hablar del coronavirus. Pero esas tres razones fue la que decidieron y una cuarta. Que yo le venía diciendo a ustedes. ¿Cómo pierde Danilo? Yo le decía a ustedes y al ingeniero García, Rudy García, sirve de testigo. Y el juez, él es juez de Samaná. Que yo le decía a ustedes, tres razones por qué Danilo no se quedaba en el poder. Le decía, o porque le den un tiro. Una enfermedad imprevista o que Estados Unidos le retire el apoyo. Pues ahí Estados Unidos, a través de las declaraciones de Marco Pompeo, se confirma que Estados Unidos le sacó la alfombra al PLD y a Danilo. O sea, esas cuatro razones que son el sabotaje del 16, la división del PLD, Estados Unidos le sacó los pies. Esas razones fueron los resultados. Y aquí específicamente en San Francisco, le afectó mucho a Miledy Núñez el nombrar su hermano como gobernador. Una familia que en otras ocasiones han salido todo nombrado, todo nombrado. La familia entera, hasta el perro, trabaja ahí en la veterinaria de Papo, embullando a los otros perros. O sea, que ese nombramiento le dio duro a Miledy. Me gustaría que algún día se supiera qué cantidad de dinero invirtió esa muchacha, Miledy Núñez, en su candidatura. Qué cantidad. Pero creo que el nombramiento de su hermano como gobernador le dio en la madre a Miledy. Miren.